Hola buenas, estamos en una nueva serie, vamos a empezar con Hollow Knight, un juego de metroidvania 2D, es un soulslike, debido a su dificultad y a su sugeras, etc. Y bueno, supongo que todos lo pueden hacer eso, así que sin más rodeos vamos a iniciar la partida. He jugado ya antes, vale, pero voy a empezar una nueva partida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí empezamos a controlar al personaje por primera vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos aprendido la habilidad de concentración, que lo que hace es que, con lo que obtenemos matando a los enemigos, que es el líquido ese que aparece arriba al izquierdo, podemos concentrarlo y conseguir una vida extra. Tenemos cinco vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí nos encontramos el primer NPC que creo que nos va a olar. ¿Eh? Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrajo gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación, la oscuridad parece aprovechar todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Uniré enfermizo y llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viejeros vircen sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Bueno. Los bancos estos son como las hogueras de Dark Souls, ¿vale? Que guardas, descansas y os de la recuperación de la vida, básicamente. Como puedes comprobar. No sé si tendrán alguna función en el futuro, como en Dark Souls, por ejemplo, aprender conjuros y viajar entre ellas. No sé si tendrán alguna función en el futuro, como en Dark Souls. Así que si tendrán alguna función en la hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo haré algunos comentarios de vez en cuando, pero quiero que veáis la belleza del juego y por qué se dice que es el mejor indie de la generación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!